Si te gusta esta canción, le dante la mano, escúchalo Le dante la mano, si te gusta esta canción, le dante la mano Ya no me tengas sufriendo la mano Lo canta Ya no, no, no Aleluya, dice Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta luz ya me encantará Ya no me tengas sufriendo así Porque esta ilusión hay que ser Para gozar contigo, Disco Centro Miguelito Disco Centro Baby Lo canta el chico de la voz y las poesías Para tu corazón, Baby ¡Lumor! ¡Sanquiro! ¡Sí! ¡Sual, suan, suan! La gente del punto M y D Para el testito Esa canción para toda la gente para Dios, el guararín internacional Deciré que tú sepas la verdad Que soy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no para dejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me ha caído? Si no para dejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me ha caído? ¡Eso! A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor ¿Por qué tanto cruzar en mi mente? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué tanto cruzar en mi mente? Y lo cantamos arriba fuerte ¿Cómo dice? ¡Lo cantamos arriba, está oído! ¿Cómo dice la gente de Lima cantando? ¡Claro el gran gato! ¿Qué, qué, 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 qué! ¡Muerda! ¡Eso dolido dice! ¡Claro el gran gato! ¡Eh! Por internet esa ilusión ¡Con las manos arriba! Después será difícil olvidar Ajá Porque ya es sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido Porque donde el amor no nace, nos crece Y pum, ajá Los cantamos ahora para la gente de Lima Escuchamos Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorado de yo hoy Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas conmigo Si no para dejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Si no para dejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? A veces pienso que me vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que me vas a decir Quédate conmigo por siempre amor ¿Qué, qué, 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 qué? Quédate conmigo por siempre amor No depresión porque tú no sabes querer Y no también cruzaré el timbrete Y lo cantamos otra vez fuerte como dice Vámonos todos juntos cantando Esta canción Ya no me tenga sufriendo amor Que se escuche Ya no Y no, no, no Ese pasito mi amor Y arriba todos cantando Después será difícil olvidarte Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidarte Porque me enamoré de ti Los que no levantan la mano son cachudos Aprovecho que para ti no se han hecho Y si tienes corazón mujer Escucha Miguelito Ya no me voy a sufrir por favor Ya no le haga más a este corazón Mi corazón Mi corazón ya no me existe más llenado Ya no quiero sufrir Ya no hay que llorar Alberto Nalgarejo Abre Producciones La Promotora Pal Perú Y para el mundo entero Miguelito Te quisiera hacer una cita Espera Estamos celebrando el séptimo aniversario Ya ten Producciones Y quisiera que tú sepas La verdad Ustedes Que esto Fuerte Los escucha Tan solo que me digan De una vez Esa mujer es como dice Y arriba quiere escuchar a todos Cantamos Fuerte, fuerte Por el que tanto daño Me ha guiado Alegría, alegría Esa mujer está que hermosa Vamos a heridar Dejante A veces pienso que vas a decir Que la tengo conmigo por siempre amor A veces pienso que la tengo conmigo por siempre amor Que rico Y no también cruzar en mi mente Tu depresión porque Tú no sabes querer Y no también cruzar en mi mente Tu depresión mujer Una muertecita Una muertecita Hoy es palomita Y no también cruzar en mi mente Y no también cruzar en mi mente ¿Por qué me enamoré de ti? Después era difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después era difícil olvidar Porque me enamoré de ti Y ahora les pregunto yo a los muchachos ¿Quieren ver bailar a Paloma Fiusa? ¡Sí! Ella se mueve así, dígalo Y ahora les pregunto yo a los muchachos